Muy buenas chavales, venidos una vez más, estamos en otro vídeo que haces más a Rise Club Champion. Hoy estoy mucho más animado que en mis últimos vídeos, porque bueno, ya me encuentro bastante mejor. Vamos a cambiar el idioma y vamos a ir haciendo lo que nos queda, que ya queda cada vez menos, del modo New Hero. De, en este caso, pues la historia del Toho. Me va a desayunar toser alguna vez y demás, pero bueno. Ya estoy 38.000 veces mejor. Y entre que estoy mejor, y bueno, pues ahí estamos. Y animado para jugar, pues ahí estamos, felices. Pues nos habíamos quedado en el partido contra Holanda, que es el segundo partido en la fase previa. Luego hay un tercer partido, si no me equivoco, si mis cálculos no fallan. Y luego de ahí, pues se eligen a dos equipos, ¿vale? Son como cuatro categorías, cuatro grupos, y se eligen a dos de cada grupo, ¿vale? Bueno, y luego de esos dos de cada grupo, el ser cuatro, pues da para ocho. Y esos ocho, pues a la vez, a su vez se dividen. Entonces serían, primero habría cuatro enfrentamientos de dos equipos. O sea, ese ya sería un partido, ya de la fase eliminatoria. Luego de esos ocho, quedaría la mitad, que quedarían cuatro. Que ya serían las semifinales, ya serían los cuartos. Las semifinales y las finales. Serían otros tres partidos. Bueno, menú de entrenamiento. Y el desafío de la historia, de momento, un paso de ellos. O sea, yo juego normal, quiero acabar la historia y tal. Y luego sí que me centraré en desbloquear todo y en hacerlo todo. Aquí los objetos voy a dejar estos mismos. Aunque tengo bastantes, porque, bueno, me he gastado bastante en la tienda. De hecho, he gastado todo lo que tenía en la tienda. Y aparte de gastar en la tienda, también he jugado en el online. Y en el online, pues, al ir consiguiendo puntos, que son cada 100, si no me equivoco. Pues te dan un premio. Así que, bueno, aunque no seáis buenos en el online, cosa que yo no lo soy. Y aunque el online tenga bastantes bugs, bastantes fallos, y cueste demasiado jugar. Pues yo lo recomiendo, si podéis, echar unas partiditas, pues, para eso. Para ir desbloqueando cositas. Además, luego, en unos 60 días, se expone que esto va por temporadas. Y en unos 60 días acaba la temporada y no sé qué premio nos dará. Así es que nos dan algo, pero bueno. Si nos dan algo, pues, bienvenido sea. Oye. Y lo dicho, online, de momento, está muy mal. Hay muchísimos bugs, es muy difícil jugar. Luego, es muy injusto, porque a mí, por ejemplo, no me toca... O sea, hasta plata, sí, hasta plata fueron todos bots. En plata no me he encontrado, no sé si he encontrado un bot. Creo que un bot he encontrado. Y no he encontrado nada más, y lo demás son personas. Entonces, ¿dónde está el problema? Que quien lo toca contra un bot, pues, a ver, si juega medianamente bien. Pues tiene una victoria asegurada. Mientras que quien le toca contra una persona, pues no. Y más en mi caso, que no tengo personajes, ni tengo los super tiros todavía. Tengo el de Hyuga solo. No tengo todavía los super tiros, ni tengo los personajes, ni tengo nada. Y aún así me he apañado, me he apañado una estrategia bastante decente para empatar los partidos o ganar. Pero lo dicho, si te toca contra gente, pues, tienes que pelearlo y es más difícil que contra un bot. Así que, si miras arriba el top, hay gente que lleva 35 victorias seguidas. Porque la ha tocado solo contra puros bots. Y miras los resultados, y ha ganado, por ejemplo, uno de los partidos que recuerdo el resultado. Ha ganado un 12-0. O sea, un 12-0 no lo haces contra persona. Lo haces contra bot. Eso, bueno, tiene algún truco para apañárselas. No sé, hackear algo, pero bueno. Lo que voy es que si jugáis en online, no esperéis ganar. Jugarlo por probar cosas, por divertiros y por las recompensas. Ahora no os centréis mucho en el tema de competitivo, porque está muy mal todo. Vamos aquí. Venga, acercaos. Pues ahí vamos. Vale. Lo ponen al nivel de Schneider. Entendí que lo ponían como el apodo de Schneider. Bueno, pues vale. Voy a subir un poco a ese volumen. Lo he bajado demasiado. Ahora lo estoy bajando más, madre mía. Vosotros lo veréis igual, porque lo estáis escuchando lo que coge la capturadora. Pero yo al tener cascos, pues bajo y subo el volumen según me plazca. Lo tenía bastante bajo. Bueno, básicamente nos va a costar llegar al área y van a arrebatar mucho. El resumen. Bueno, vamos a seguir, porque si no esto... Mucho texto, de verdad. Hay mucho texto en este juego. No recordaba que los holandeses estuviesen tanto a nivel. Que espero que podamos jugar contra Brasil, en lugar de contra Alemania. Venga, sí, vas a jugar, ya lo sabemos. Nuestra beta va a ser la de siempre. Intentar meter cuatro, luego jugar. Llega la hora del número catorce. Bueno, no te vengas arriba todavía, ¿vale? Es genial, nada. Llega la hora del número catorce. Más animado y hay una cara feliz. Así que... Por la carita feliz. Eso es. No hay preocupación. ¿Qué es el reloj? La Italia se ha ganado de perder. Pero, pero, Japón... No hay desigualdad. 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 ¿No? ¿Qué? Defender, proteger porquería, yo sé mejor, él es mejor, no te preocupes. Ay. ¿Ves? Descombinado japonés. Vale, venga. Y el comentarista luego suelta lo mismo que se ha soltado en los dos vestuarios. ¿Qué? ¡Ay, venga! Me vais a pasar por mi defensa Que basta Si no puedo acercarme os meto golesas de lejos Y listo Vale, formación de grupos Uh, me había olvidado de esto ya Pues que seleccionamos Aquí tenemos muchos japoneses Estoy buscando a los brasileños Que aquí hay dos pero no hay combos Ay que mal Mira, esto si que es un Cosa que voy a utilizar esto de conexión Y voy a Reordenar A ver Si hubo más suerte esta vez No, no hubo más suerte Más suerte esta vez tampoco Bueno, tenemos aquí a tres Si voy a coger esta Ya sé que no hay combo Solo hay combo con dos Con los brasileños no hay combo Pero es que quiero subir con los brasileños Así que bueno Es La mejor que me viene Eh, no Los super tiros básicamente cargas las dos líneas O sea, cargas dos veces Cargas una vez un tiro normal Por así decirlo Esperas un poco más Y es la habilidad Y llenas otra vez la barra Y esperas un poquitín Y es super tiro O sea, llenas dos veces la barra Y tienes el super tiro básicamente Tampoco es mucho más Por lo demás pues tiene su rango Su potencia Su velocidad Que por lo general La potencia y la velocidad Pues suelen ser más Grandes que las de un tiro normal Por algo es un super tiro Tienes que esperar más para cargarlo También te gasta pues La barrita esa amarilla Y bueno Tampoco es nada complicado No hay que hacer No hay que hacer cuentas No hay que apretar 80 botones No hay que hacer un orden concreto Ni nada Una cosa mala de este juego Por ejemplo Que no me gusta En absoluto Es que cuando corres No puedes preparar tiro O sea, si estás corriendo No puedes preparar otras cosas Y eso es molesto ¿Vale? No creo que podamos hacer un super tiro Ni de broma Madre mía Con los holandeses Si que empieza bien Vale, vale Si vais a empezar fuertes Yo quiero empezar con un super tiro Pero No pasa nada Ahí tenemos Vamos Vamos a cargar Pues toma Super tiro del tío Si no puedo ir de lejos No se puede Ahora Allí es Toleman Está grabando todo esto Todo, ¿no? Si Eh, mira No se de que había ni invasión Vale Esta me ha salido bien Pero de milagro Ah, no se Ha sido muy lenta la mía Esa Aquí hay un bug Eso fue un bug Eso no fue una jugada mía Y es que echó a correr Y no paró de correr Vale, no carga más No tengo energía Para cargarla Así que bueno A ver Ya tenemos ganada Ya está la victoria Ya tenemos el 1-0 Vale, fuera Vale, fuera Uh, estoy muy acostumbrado al online Porque estoy ayer dandole un poco de calle al online Y en el online Aunque los botones son los mismos Hay que hacer las entradas a tiempo distinto Porque, bueno Hay un delay Hay un poco de desfase Así que Así que Y otro super tiro De verdad ¿De verdad, Ollivan? Mira que te estás quedando conmigo Vale, vale Ya no tiene energía Buena Dirk Buena Eh, a ver A ver si muerto de Sao Kiko Si no se le pone nadie Puedo marcar Ahí está Vale Vale No estoy corriendo Simplemente moviéndome así normal Vale 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 Amisaki, Anitta... Quería cargar tiro para tener tiro para cuando regateara y me falló... y me falló lo que es el propio regate. Vamos a bajar un poco a Doleman... Vale, 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 ahí estamos con la barrina cargada... Una más, una más, perfecto. Super tiro de tiro. Perfecto. Vamos a ver si podemos meter el cuarto. Y luego jugar un poco con el personaje, aunque no me quiero confiar aquí. Vale, era muy temprano... Vale. Bueno, no pasa nada. ¡No! Ahora tengo que meter dos más... para conseguir la diferencia de cuatro. Vale, formación de última cuestión. A ver, Jito, si voy contigo... Madre mía... No te acabo de liar. A ver, Jito, si voy contigo, no me la líes, por favor. Vale. Vale, vamos a tirar desde aquí, que está acabando el tiempo. Podemos hacer tres más. Y no me fío nada, aunque sea desde fuera del área. Bueno. Estaremos con meter uno más, para tener una diferencia de cuatro. Buf. Si tuviera el super tiro de Chubasa, ya se acabó. Si tuviera el super tiro de Chubasa... tendría más posibilidades. Lo que no sé es cuando lo aprende. No. 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 ¿Qué? Haciendo un 7, no me viene a la cabeza que es eso. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No quiero arriesgar en la diferencia. Tengo que llegar hasta el final del todo. Hasta el final, final, final. Vale, y aquí preparar. Y aquí a los Tachibana. Y ahí estamos. Y sabía que iba a funcionar. Esto es lo que utilizo en el online. Porque ya que no tengo todos los personajes. Ni todos los equipos, por lo tanto. Pues utilizo esto. Que me suele venir bastante bien. Pásala por favor al Zimpi. Vale, gracias. Vamos a esperar. Ahí tiene, señor. ¿Qué va es? No, Chito. ¿A quién se le ha pasado? Dios, los saques de banda y todas estas cosas son malísimas aquí, de verdad. O sea, no puedes elegir un personaje. Pero sí decirlo. O sea, lo que eliges es una posición. Y es bastante, bastante malo. Venga, ves aquí. Otra vez. Vale, perfecto. Vale. Cargó el pase. No tenía que cargar el pase. Ah, muy mala mía. Por eso prefiero tener a Nita ahí. Aunque ya sé que Nita no es de Japón y no puedo. Porque Nita no tiene ese pase. Uy, ahí estuvo a puntito, eh. Pero corre, por favor, para mí. A ver, no la va a meter. Vale. Ya me estaba asustando yo. Vale. Vale, esta es la segunda estrategia. Que es jugada por la banda. Está muy cansado ya. Al estar en su posición se cansa mucho. Es una pena. Vale, tengo que controlar de aquí el pase. Pues no pasa nada. Vamos, gracias. Vamos... Vamos. Ok. No, vamos. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Venga. Vamos. Vamos. Nunca había pensado que yo podría llegar a hacer esto Bueno, ya está el partido, ¿no? Sí, ya está el partido Vamos a mejorar un poco mi puntuación Y ya está bien el partido Ya está, ya está Bueno, he podido hacer un tiro con los hermanitos En la segunda parte Así que yo estoy feliz Y he hecho una diferencia de cuatro Que era lo que me importaba Mejorado un poco que tiene a mi jugador Y está bien, está bien O sea, no estoy jugando para acabar 20-0 Ni nada de eso Bueno, entradas, vale Valoración del partido S Perfecto, bonificación por no reintentar Perfecto Bueno Ha subido bastante, o sea, suben bastante las cosas Bien, oye Aquí todo S, perfecto Madre mía Como ha subido la media del equipo Uh Azaña, por supuesto Así me gusta Tengo que intentar contra Italia Si se puede volver a hacer el partido Hacer azaña Maestro de la posesión Una habilidad Vale Dos habilidades Bueno, voy a poner aquí las habilidades Porque si no luego No sé cuáles son Y no las sé mirar Permitidme Eh Maestro Posesión Y esta es orgullo de defensa Vale Eh, movimiento Tiro sónico Vale Una habilidad Versátil Muy bien Ah, mira La de versátil Eh Si que la necesito Me viene muy bien Juego cautivador Cauti Vale Cuando acabe todo el new hero Eh Acabe toda la historia Consiga absolutamente todo Traeré un vídeo Con el Dream Team Bien O sea Con el equipo más tocho Que me voy a hacer O que me pueda hacer Eh Con todos los ¿Cómo se dice? Con todas las habilidades Bien puestas Y demás Contra mis tres personajes Porque voy a hacerme Tres personajes Y ese va a ser El equipo Que jugará en competitivo El día que El competitivo Funcione bien En este juego Eh Si, hemos ganado Somos buenos Que confiados A ver No habéis crecido nada Porque no habéis hecho nada Entonces bueno Simplemente ahora Pues me han dejado jugar Que es la diferencia El siguiente El siguiente creo que es contra Senegal No debería de costar Pero quien sabe Creo que era contra Senegal De aquí el único que me interesa Es el 14 Creo que es el único Tengo que mirar luego O sea Eso quiere decir Que ellos y los italianos Van empatados No O sea Italia lleva una derrota Y se van una derrota Y Senegal Lleva una derrota Eh Luego depende De Senegal Hoy Si ha ganado O Ha perdido contra Italia Porque creo que Senegal Es el cuarto Si ha ganado Si ha ganado a Italia Pues Italia va 1-1 Eso no derrota Una victoria Entonces se lo echaría Todo con 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 Brian Este Eh Bueno y si no Se lo echa todo Igualmente Así Y 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 A ver A ver A ver Que tal Italia contra Senegal Esto es lo que yo quería ver Yo me espero más de Senegal La verdad Lo espero que gane Italia ¿Italia y Senegal? ¿Todo? Eso es Y 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 Están Están Tramando algo No están nerviosos Y Y ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo creo que Senegal va a ganar y se va a decidir todos los siguientes partidos. No, que mal. Yo creo que ganar a Senegal. Aunque perdamos, ya da igual, porque vamos a pasar de todos modos. Así que no sé qué importancia tiene esta partida. O sea, pasan los dos primeros. Nosotros ya tenemos seis puntos asegurados. Entonces ya estamos primeros. Italia y Holanda tienen tres. El que gane de esos dos conseguirá seis. O sea, pasará junto a nosotros, porque pasaron los dos primeros. Entonces no sé qué sentido tiene jugar el partido. Disponiendo que pasen dos de cada grupo, que es lo que creo. Solo tú lo esperas. ¿Qué? No, solo queréis marisco, ¿eh? Chito es como yo. Marisco para el que lo quiera, pavila de carne. Chito es como yo. 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 Me pregunto si se encontrará con Roberto, ya que está aquí. Arabia Saudí no va a aparecer. ¿Veis? ¿Veis? No va a aparecer. 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 lo que he dicho es de contras, es el solo y sin corazón es de contras, es de contras, es de contras, es del juego Ahora se dedican a tirar individualidades No, no, es este, me pregunto el porqué, ya sé el porqué, pero bueno Es que no lo altera, es que es un robot, es el cíborg del fútbol Exacto Por su pasado, nene, por su pasado Él no ha nacido, no ha vivido como tú, en una familia feliz, que se lo han dado todo Con un entrenador personal, exjugador profesional No Él lo ha pasado a Kanuta, se ha perdido su familia dos veces Ha sido maltratado Y bueno, pues es lo que pasa Es una historia muy triste la de Carlos ¿Veis? Portugal, lo dije, lo dije Dije que está en Portugal también Si es que el anime y los mangas dan su resultado al final Para tener conocimientos Potencia y velocidad Porque el nombre es la calle, ya no Que arden llamas literalmente A ver, estoy entre esta y esta, la verdad Así que no sé, igual poner A ver, arder, arder en llamas Sí, vamos a poner esta Sí, vamos a poner esta Hmm, vamos a ir ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Pues voy a servirme para mover mientras tanto y demás. No se encuentro en la botella. Vara, por favor. Un poco más de sentimiento. Ah, no, pero el no de la bala, es cierto. Tienes un minuto, hay que ser educado. Que se me va a caer todo, estoy con una mano jugando. Casi me he pasado. Casi, casi. La inercia y que el vaso pues tiene un límite. Y la bebida de la botella pues es más que la del vaso. Así que, si te pasas del límite, ocurre lo que se llama, como se dice, bueno, que se sale. No me sale ahora el nombre. Ahí, que vale esto. Eh, será un placer. Bueno. Poco a poco. Promesa. Eh, que insinio. Eh, que insinio. Me cae muy bien, es muy amable. No pienso en que es vuestras fuerzas antes del partido. Muy mal. Eso sí, me encanta. El capoeira, madre mía. No sé qué tiro lo tengo puesto, ni qué voy a tirar. No sé qué tiro lo tengo. Yo tampoco, es que no te preocupes. Yo tampoco los distingo. Habilidad, tengo que poner aquí. Eh, pasador enérgico, vale. Pasador enérgico, bueno, con esto ya me entiendo. 100 puntos, perfecto. Agallas, no tenía ya estabilidad yo. Bueno, la apunto. Agallas. Solo falta un perro cobarde. Eh, movimiento, cambio de marcha, vale. Los movimientos van aquí. Esto creo que era un regate, o era un tiro. No estoy seguro ahora mismo. Habilidad, pase con alma. Vale. Bueno, no ha estado mal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete habilidades. Y dos técnicas. Ni tan mal. Aquí hay más. Uf, mira, me cansa. Tanta letra. Mejora de equipo. Vale. Barra V se llena más rápido. Perfecto. Perfectísimo. Pues, 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 pues. Eh. Voy a ver el menú de entrenamiento. Para poner las estadísticas, ver las habilidades y demás. Oye, ni tan mal. Poco a poco lo que damos al equipo. Mmm. Es que esto no me interesa. Me interesa mucho la defensa. Vamos a equipar. Y la velocidad también. Estas son las dos estadísticas que le voy a subir a tope. La defensa y la velocidad. En movimientos. Bueno. Esto lo voy a mirar yo por mi cuenta. Porque no quiero tirarme aquí otra media hora mirando esto. Y que vosotros os aburráis. Que aburrirse es malo. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Que ya va a ser el partido contra Senegal. Voy a poner el ventilador de esto. Ya que voy a apagar. Que va a ser el partido contra Senegal. Y que es el último de... De la previa. Luego de esto, pues, ya vienen las eliminatorias. Que... No sé contra quiénes van a ser las eliminatorias. La verdad. Tengo curiosidad porque... Bueno, no. Curiosidad. O sea, una va a ser Francia. Eso lo tengo clarísimo. Francia va a ser uno. Pero luego... Creo que no sé si va a pasar alguien de nuestro grupo. Italia u Holanda. Senegal ya el pobre nada. Italia u Holanda. Reino Unido. Nos falta Reino Unido. No nos hemos enfrentado a él. Creo que nos enfrentaremos. Entonces, supongo que será Reino Unido. Francia. Y luego la final. Que puede ser Estados Unidos. Brasil. Alemania. Digues alguno de esos. O algo así. Algo así será. Ya veremos. Nada. Con esto ya me despido de vosotros. Ya sabéis de darle a like, compartirlo, suscribiros. Todas esas cosas. Ya queda menos. Y nos vemos en un... Bueno, dejar abajo lo que queráis en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo.